ahhh wow foto foto yo quiero borrar a ver compadre que te va yuto espérate espérate abajo de la caja hay algo donde esta no hay nada dentro de la caja Se va a caer ¡Órale! ¡Órale! ¡Se le olvidó! Ese es el último No, ese no Sí, primero este ¿Tienen que saber de quién es? Este es de papi Antes de que lo abras, quiero que sepas que yo te lo regalé con mucho amor Pero porque yo... ¡Ábrelo! A lo mejor no te gusta, pero está bien Una sopladora Es que, es que, ya he venido muchas veces Como bastantes Y siempre te veo recogiendo hojas Y dije, ocupa una sopladora pero que recoge y todo Luego llego y dice, mi papá que ya tenía una ¿Qué tiene? Le iba a regresar y vierte el dinero, pero dijo papi que ocupaba otra acá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te creas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un asaflador! ¡Órale! ¡Ya, liate ese regalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese! ¡No! ¡Ese es el último! ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ese, ese, ese! ¿Qué premio es ese? ¿Ese quién es? ¡No me acuerdo! ¡Mía! ¡Mía! ¡Órale! ¡Mía! 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 ¡Qué padre! ¡Qué abuela rico! ¡Antes de que lo hagas! ¡Este regalo es con mucho amor! Pero yo sé lo que más te gusta en la vida Ábrelo, ábrelo ¡Sí! ¡Yo sé lo que más amas en este mundo! ¡Yo sé que lo amas! ¡Sí! ¡Se lo corté para la barba! ¡Uuu! ¿Qué? ¡Lo que más amas en este mundo! ¡Se va a poner a la barba! ¡Se me va a poner a la barba! ¡Eh! ¡Se va a poner a la barba! ¡De la chiva! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, lo que más amas en este mundo! ¡Darle a la madre a mi padre! ¡Eh! 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 ¡Quítatela! ¡Déjatela! ¡Ese! 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 ¡Ya, ya! ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡Quítame! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese es de nosotros! ¡Vasos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para que ocupabas vasos! ¡Ese es de Cristian! ¡Ya! 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 ¡Hola! ¡Adrián compró los vasos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡No se lo hubieras hecho verdad! ¡Adrián los pintó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Era blanco! ¡Para que los mire! ¡Para que los mire! ¡Para que los mire! ¡No sé! ¡Para que hay que... ¡Para romper por un verbo! ¡Nomás les compró! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Celebremos con gusto Señor! Creo que está abierto, ¿no? ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que va a salir algo volando! ¡Sí! ¡Inelo! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Veinte dólares! ¡Órale! ¡Ya! ¡Ya, nada más era veinte! ¡Oh, la madre! ¡Se nos quedó otro de ahí! ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Veinte!